Música Hola que tal gente como están? Espero que se encuentren muy bien Aquí les saluda Fer Alex, ustedes ya saben que yo hago video reacciones Les pido que se suscriban a mi canal, si todavía no están suscritos Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de nada Así que en este día les traje una nueva reacción Y bueno, les traje su nuevo tema de la Rosmaría junto con Romeo Santos Y el tema se llama, tú vas a tener que explicarme Remix, video oficial No, otro temita, otro temita, no Así que antes de comenzar con esta reacción les pido como siempre que me sigan en Instagram Ahí está apareciendo en la pantalla, búsqueme con Fer Alex oficial para que no se pierdan de nada Así que no hay que decir, démosle play Romeo Santos, no La Rosmaría se trajo a Romeo Santos Y encima se trajo el Remix del tema, tú vas a tener que explicarme Ese tema creo que ya lo he escuchado, ya lo he escuchado un poquito Pero estamos reaccionando directamente al Remix Pero aquí lo que me sorprende es Romeo Santos, no Escucha, tú vas a tener que explicarme ¿Cómo fue que tú me enamoraste? Yo la tengo no un dibujo y yo me llame así Romeo, Romeo, te está diciendo la Rosmaría Que tú tienes que explicarle cómo es que tú le enamoraste a ella Romeo Santos, explícale por favor Queremos la explicación, queremos escuchar la explicación Ahí estamos escuchando la explicación de Romeo Santos Ahí estamos escuchando la explicación del King Nah, la Rosmaría se encuentra muy enamorada de Romeo Santos Ahí recién vimos que ahí estaba ahí dándole like a sus fotos de Instagram de Romeo Santos No, 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 no Para colparte de besito Yo te construyo dos mansiones Una en Kiss y una en Puerto Rico Ahí piden mami que yo en dólares Nah, Romeo Santos, como siempre tan romántico Yo te construyo dos mansiones Y encima al principio dijo Cuando cumplas tus 21 Así que la Rosmaría debe tener 18, 17 por ahí Soy rico en cuatro años Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo Aunque me montes Así que Rosmaría Romeo Santos recién te dijo que tú tienes que esperar Tienes que esperar todo Así que Rosmaría no te apures, no te apures No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entran para lo ver Y eres muy joven Que no sabes No, Romeo Santos ¿Escucharon lo que dijo Romeo Santos? Tú sos joven Le dijo a la Rosmaría Tú sos joven Tienes que esperarme Ahora no se puede Tienes que esperarme Cuando cumplas tus 21 Vas a tener de todo No, bien dicho Crack A ver Quiero escuchar la respuesta de la Rosmaría Hacia Romeo Santos No, la Rosmaría Se encuentra muy enamorado De Romeo Santos Se encuentra muy enamorado Y es por eso que seguramente Se trajo para este remix A Romeo Santos Ah, ah, ah Rosmaría No me digas que Que te enamoraste De Romeo Santos La menorcita Que está rompiendo Que tú no tienes aventura Que yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Nah Claramente aquí Rosmaría Se encuentra muy Muy enamorada Este temita Va para todos los enamorados Así que si están Activados los enamorados Dejen su like Dejen su like Y tú vas a tener que explicarme Y tú vas a tener que explicarme Por Romeo Santos Está muy loquita Por Romeo Santos Ah Yo entiendo Que tú no tengas Esa vuelta Cuando estés aquí conmigo Yo te enseño De cómo me enamoré De ti No No Está re enamorada De Romeo Santos Para mí hacen una linda pareja Hacen una linda pareja ¿Qué dice mi gente? ¿Romeo Santos Y la Rosmaría Hacen una linda pareja? ¿Qué dice mi gente? Pero Romeo Santos Le dijo a la Rosmaría Que es muy menor Para él Es muy menor Y tú me besas Y te digas Coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tranquila De la actitud La virtud Que papá Dios te dio Tremendo Tremendo temón Este tema Es lento Es una balada No es una bachata Yo pensé Que era una bachata Porque Porque Romeo Ya sabemos Que es el rey De la bachata Esto no es una bachata Sino que es un tema Muy lento Es un tema muy lento Y tú Ay Me liga a mí Entre toda la multitud Y ni cura Como tú Tú eres quien Vaya Y tú Tremendo cambio Tremendo cambio De ritmo Tremendo cambio De ritmo Me gustó Esa parte Me gustó Ese cambio De ritmo No La rosmaría Escucharon eso Como que le está Le está rogando A Romeo Santos Le está re Rogando a Romeo Santos Y Romeo Santos Ahí está pensando No sé No sé si aceptar O rechazarlo Porque ahí 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 vemos a Romeo Santos Que está pensando No sé Si quiere aceptarlo O quiere rechazarlo Pero no sabemos Nada todavía No sé si lo va a aceptar A la rosmaría O lo va a rechazar La verdad La rosmaría Está recreciendo Con la música Se trajo El primer remix De su tema Que se llama Tú vas a tener Que explicarme Se trajo El primer remix Yo quiero El remix Yo quiero escuchar El remix De mi regalo Más bonito Ese fue un temón Yo quiero el remix De ese tema Yo quiero el remix De ese tema Así que rosmaría Tienes que hacer El remix Del tema Mi regalo Más bonito Quiero escucharlo Quiero escuchar El remix Le dijo A ver A ver King Y entonces ¿Me vas a aceptar O no? A ver Romeo ¿Le vas a aceptar O no? A ver Quiero escuchar Quiero escuchar Tu respuesta La rosmaría Era re atrevida Ni un besito Bueno mi gente Con esto Estaríamos llegando Al final De esta reacción Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado La verdad Me re entretení Con este tema La verdad Fue muy romántico Es un tema Muy romántico Este tema Va para todos Enamorados Así que bueno Si les gustó Tienen que dejar Su like Y su comentario Y si todavía No están suscritos A mi canal Solo suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierdan De nada Así que mi gente Yo me estaría despidando Con esta tremenda canción Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!